En el marco de la conmemoración del Día del Estudiante, la Edil Norma Yáñez dio arranque a la construcción de cancha de usos múltiples, domo y muro de contención en el CEMSAT 51 del puerto de Jungapeo. Acompañada por el director del CCT Michoacán, Víctor Baez Ceja, la Edil afirmó que las obras beneficiarán a la comunidad estudiantil para que realicen actividades académicas y deportivas al aire libre. Asimismo, manifestó su compromiso por la educación para trabajar de la mano con el gobierno del estado durante su administración, al tiempo que reconoció el esfuerzo y la dedicación del titular del plantel, Rafael Alejandro Arellano, y del personal del CECITEM para que dicha institución de nivel medio superior se encuentre en mejores condiciones. Posteriormente, y junto con su equipo de trabajo, la alcaldesa se trasladó a las instalaciones del Centro de Bachilleres Técnico Agropecuario número 240, con la finalidad de celebrar el día del estudiante y compartir un momento agradable con los educandos. Norma Yañez felicitó y exhortó a los jóvenes a seguir preparándose personal y profesionalmente, a cumplir sus sueños y metas con dedicación, constancia, optimismo y muchas ganas de transformar sus vidas en beneficios de su futuro y de quienes los rodean, reconociéndoles así su perseverancia, capacidad de adaptación y creatividad. En este contexto, la Edil otorgó algunos presentes a los jóvenes jungapenses con el propósito de motivarlos a seguir preparándose y a que nunca quiten el dedo del renglón. Los sueños siempre se cumplen, no lo olviden, afirmó la Edil.